PANAL TV El agua, el alumbrado público y mucha desigualdad. Tenemos mucha pobreza. ¿Qué va a hacer usted si llega a ser presidenta para abatir estos rezagos? Pues lo que esté a mi alcance. Hacer gestiones ante las instancias de gobierno y lo que llegue a nuestro municipio, repartirlo a las comunidades de manera equitativa. Mujeres estamos preparadas para también ser gobernantes y tenemos la capacidad para tomar decisiones y que es un reto para las mujeres, pero que sí podemos.